¡Otra vez! ¡Vencemos! ¡Vencemos! ¡Infierta hasta la que volvamos! ¡Vencemos! ¡Vencemos! ¡Aquí serios sabremos vencer! ¡Por la liberación de la juventud y la clase explotada! ¡Vencemos! ¡Felicidades de la gente! ¡Nos la vida! ¡Vencemos! ¡Vencemos! Compañeras, padres, padres, por favor, cerca donde está el sonido, por favor, vamos a tratar un tema. ¡Viva! 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 ¡Veis, veis, 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 veis ¡Justicia! Bueno, estamos transmitiendo, están doblando las mantas, los estamos observando, no solamente están manifestando la solidaridad y efectivamente la comprensión hacia la lucha de los 43, sino también a otros temas como los feminicidios que fueron abordados también. Impactante el pase de lista de los 43, vemos que están acomodados, vemos que se están moviendo, se movieron los padres sobre este lado, vemos que se están moviendo las mujeres sobre este otro lado y vemos que se quedan aquí los varones. ¿Vamos a hacernos a un lado o no sabemos cuál va a ser la actuación de ellos? Las feministas dan un papel fundamental dentro de la historia del normalismo rural, debido a que ellas son las que implementan la lucha con bombas, la lucha de lejos. Así se ve, afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está todo bloqueado, hay elementos policíacos, hay vallas de crear herramientas o armas para poder repeler las agresiones de los hombres y de los policías. Vean ustedes, estábamos con aquí al costado, ahora vemos aquí a los chicos normalistas, vamos a ver ¿Qué va a pasar en este momento? Vamos a esperar Es como una preparación Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Los vemos en formación Y entre ellos están Dando ánimo Vamos a ver que sigue Vemos a los medios ya aquí observando también tomando gráficas haciendo entrevistas vamos a ver qué preparación están dando en este momento los jóvenes hacia qué se están preparando vamos a ver porque vimos que despidieron a los padres de familia que se hicieran a un lado y vimos que se hicieron a un lado las mujeres vamos a ver se van a retirar vamos a ver están en formación están en formación vemos que desataron por acá alguien desató estamos siguiendo no sabemos hacerlo pero van de información se han dado una gran cobertura están los autobuses sobre esta calle de pino suárez no se ve en este momento que vayan a hacer alguna acción es un mitin solamente lo que acabamos de observar y vemos que ya van a intentar cerrar acá no pasó de largo el elemento vemos a los chicos pero separaron a los a los padres les dijeron igual es igual es hagan su lado les indicaron sobre qué lado les dijeron que ahí se quedaran después hicieron lo mismo con las mujeres hay mucho comercio sobre este lado vamos a ver vamos a ver algo se decían entre ellos muy discretamente algo así de mantenerse listos no sabemos sobre qué pero pero bueno ya los vemos acá los autobuses los vimos pasar se puede ver también el comercio abierto al movimiento ya hoy están abiertos sobre los dos costados quiere decir que número par número no están abiertos ahí ya quedaron los padres frente a la suprema corte frente a la suprema corte vamos a ver vamos a seguir a los jóvenes vemos que vienen del estado de México algunos vamos a seguir 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 Están abordando los autobuses. Son observados. Estas motocicletas que ustedes ven por ahí son de los distintos medios que vinieron a darle cobertura. Estamos en la Ciudad de México. Es miércoles, miércoles 23 de septiembre, es el año 2020. Pues parece ser que ya termina esta concentración. Vamos a regresar afuera de la Suprema Corte. Vamos a ver qué pasó en nuestra ausencia y nuestro acompañamiento a los estudiantes. Estas son las motocicletas de los medios. Aquí están los representantes de los medios también, camarógrafos, ortógrafos, dándole toda la cobertura. Y parece ser que van a ir atrás de los autobuses. Bueno, vea usted lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Esta es parte de la jornada que han realizado los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, más conocida como Ayotzinapa. Escuchó usted las consignas, no van a permitir que desaparezca ninguna normal. Van a mantenerse en una lucha permanente para la defensa de las normales. Y es que, bueno, se había anunciado que hubo un recorte del 97.3%, 97.3% a las normales. Creo que ahí va el sonido y los padres también de los normalistas. La Suprema Corte tiene las cuartas cerradas. Y mire, a diferencia de otros tiempos, sí están dando ahora algunas entrevistas a medios los padres. Vemos aquí, se están realizando algunas entrevistas. Ahorita leo algunas de los mensajes que nos han hecho favor de hacernos llegar. No les di lectura hace un rato porque quise dejar el meeting completo. Ahí está Bidulfo Rosales. Manuel Gaspar dice, me pregunta es si los padres. Están, perdón, perdón, perdón. De esos autoestudiantes sabrán en dónde están sus hijos. Porque luego están llorando. Ay, Dios. Está muy fuerte este comentario. Pero es que ya terminó la manifestación. Pues parece ser que sí. Vamos a ver acá. Ya mil letras. Llamé González, gracias. Alex Solís. Exactamente dónde están. ¿Quién es? El meeting. A ver. Se están cubriendo el rostro. Están cubriendo el rostro. Bueno, vamos a esperar acá. Vemos que se están cubriendo el rostro. Igual para hacer ya el retiro. Vemos que se están cubriendo el rostro. Vemos que se están cubriendo el rostro. Vamos. 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 uno se ha persinado gracias hermano de nada bueno es lo que está pasando le estamos llevando la información es como una preparación estos chicos no se ven de primer año más bien los que ya se fueron parecían de reciente ingreso está aquí la catedral en esta palacio sigue los elementos de seguridad vamos a ver vemos a Bidulfo que sigue en una llamada telefónica vemos a distintos medios también aquí dándole cobertura acompañamos a los chicos hasta los automóviles pensando que podrían hacer una jornada distinta vamos a ver están diciendo que se sienten es como una espera abogado ¿cómo van? bien, bien, bien ¿terminó ya el mitin? ya terminó ¿si? ¿ya se retiran? ya nos retiramos gracias es el abogado Bidulfo Rosales así que ya se retiran ya terminó aquí están bien vamos a ver no sé por qué me da la impresión de que no termina todavía vamos a ver pero bueno vamos a ver a ver ahí van igual se van a retirar ya un petardo un petardo acá sobre ese lado ese fue ese fue vamos a ver si les decíamos se notaba que algo estaban preparando ahí se ve algo blanco como si hubiera sido la explosión una explosión intensa pues creo que fue lo único que dejaron y una muestra de lo que podían es un costado de las oficinas de Claudia Sheva están llegando elementos de seguridad para revisar realmente no vimos quién de ellos habría que revisar con calma es lo de menos ¿no? quien lo traía fue una maniobra vemos que se están acercando para revisar sí fue en este punto está mostrando parece que se tuvo una perforación ¿se perforó joven? ¿hubo perforación? ¿no? dice que no hubo perforación pero hay un centro un centro en el que en el que está donde detonó seguramente fue un petardo bueno pues ese fue ese fue el cierre ese fue el cierre bueno pues esto es lo que ocurrió siguen revisando ahí bajo qué características le preguntábamos al abogado Bidulfo Rosales si le retiraban dijo que sí se quedaron unos jóvenes sentados en esta acera y después de esto empezaron a caminar en unos cuantos segundos fue unos cuantos segundos y han sido minutos y les hubiera dado tiempo de llegar hasta los autos pero no habrían caminado unos menos de 10 pasos cuando se escuchó la explosión ahí fue la explosión gracias y pues todos los medios impactados todos acá estamos impactados igual los de seguridad pero bueno no no pasó a mayores no hay no hay ninguna víctima gracias a Dios gracias a Dios no hay ninguna víctima aquí están así está rodeado y así están organizados estas vallas de seguridad bueno pues creo que que ya con esto pues terminamos también nosotros nuestra transmisión de este día cuando menos de esta mañana no sabemos si van hacia otro punto los normalistas Bidulfo Rosales dijo que ya había terminado se quedaron un grupo de jóvenes que les dije que se estaban cubriendo la cara se sentaron platicaban entre ellos se giraban porque sabían que había muchas cámaras que los estaba observando avanzaron un poco mientras seguíamos como avanzaban se soltó se escuchó esta detonación que para serles francos se siente impactante no pasó a mayores según vemos solamente quedó esa mancha y una mancha como café que parecía de lejos se ve como si hubiera levantado el concreto de ese lugar pero bueno ya ya nos enteraremos después cuando la jefa de gobierno capitalino o su secretario general de gobierno dé a conocer más información muchas gracias por acompañarnos a esta transmisión especial que hemos realizado para ustedes en la cobertura a la jornada que realizan los normalistas los padres de familia y los normalistas de Ayotzinapa en el contexto del sexto sexto año lamentablemente seis años ya de la desaparición de los normalistas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala Guerrero hay detenidos hay muchos detenidos sin embargo este es un caso todavía no no cerrado porque se siguen se empezaron a liberar se empezaron a liberar personas el caso emblemáticos nombres emblemáticos que ellos quieren es el de Enrique Peña Nieto es el de Tomás Cerón y es el de Murillo Karan Jesús Murillo Karan y la verdad histórica ahora la intervención de uno de los normalistas fue en el sentido de que no creyeron en ningún gobierno vamos a ver porque ellos han anunciado Bidulfo Rosales se ha reunido es el abogado de los 43 se conoce así de los 43 padres y madres de familia de los 43 jóvenes desaparecidos aquí también negaron que uno de los hallazgos pueda ser representativo de uno de los normalistas pues vamos a ver que dice también Alejandro Encinas ante todo esto pero bueno dejaron un petardo o dejaron una explosión y en ese sentido bueno pues vamos a ver si no hay alguna otra movilización este día y es como una manera de decirles les fue bien les fue bien no se asusten les fue bien vamos a despedirnos con esta imagen mexica con esta imagen o con el punto de la explosión esta es solamente una manifestación del enojo de la ira que hay y tienen razón siempre hemos dicho es entendible no justificable los métodos pero ellos saben cómo y por qué lo están realizando con esta imagen de donde se dio la explosión de donde detonó el proyectil con esta imagen nos despedimos muchas gracias que tenga usted un excelente día hasta siempre